¡Hola! ¿Qué tal estáis? Estoy súper contenta porque ya por fin estoy a domingo. Gracias, Motito, por interrumpirme. Ya por fin ha llegado el día de la fiesta, el día de la revelación de saber el sexo de nuestro bebé. Estoy... a ver, estoy más nerviosa por todas las cosas que tengo que llevar, que no se me olvide nada. Bueno, de todas las cosas que tengo que preparar, mayormente que también, que seguramente cuando llegue el momento de estaré nerviosa, o sea, del momento de saber el sexo de nuestro bebé, pero ahora mismo estoy como... que espero que no se me olvide nada. Bueno, y mira, tengo que llevar todo eso, bueno, espérate, que estoy al revés, tengo que llevar ese pedazo de bolsa que tengo ahí todos los globos, todas las cosas de la fiesta, bueno, más cosas, algunas comidas que llevo también, que ya os lo enseña todo allí, los manteles, me tengo que llevar el portátil y... es que estoy al revés. Y me tengo que llevar también el altavoz, porque también vamos a poner... Por aquí. Perdón. Vamos a poner musiquita, que ya la tengo preparada. Y, por cierto, hace un montón de tiempo que no me rizo el pelo, pero hace un montón de tiempo y me he puesto esta pinzita aquí, porque me he puesto otra pinza encima para maquillarme, porque ya me había hecho rizo. Uy, qué pesar tripo. Y se me ha quedado la marca de la pinzita. Así que estoy aquí a ver si soluciono esa marquita, que se ve un montón. Y también tengo aquí la ropa preparada, que espero que tampoco se me olvide, tanto la de mi marido como mi vestido, porque luego me quiero cambiar, no quiero ir ya a vestir. Y eso ya he ido, ya... o sea, ya me he maquillado. Es que son las... casi ya las 12 de la mañana. Oye, pasa hoy, por favor. Son casi las 12 de la mañana y yo ya estoy arreglada. Y la fiesta empieza a las 6 de la tarde. O sea que... Espero que estos rizos me duren, que el maquillaje igual. Bueno, me llevo todo... Bueno, tengo que guardar la estenacilla. Es que me he echado 3 kilos de acá. Y como me haga... me retoque con la estenacilla, se me va a quedar peor. Así que no creo que me retoque. Pero bueno, me he echado 3 kilos de laca. Seguramente me echaré un poco más. Así que es verdad que me gusta más que se queden mascavillas. Pero... pero no tanto. Quiero que quede algo. Ya que me lo rizo, que quede algo. Y... que iba de encima. Y eso. Que me llevo también cositas de maquillaje para retocarme. Y... bueno. Y para terminar, porque me tengo que pintar los labios y algunas cositas más en los ojos. Que creo que es mareño, no lo sé. Pero... pero bueno. Al menos ya me he quitado un cacho de mí. Que ya me voy a poner ya las cositas. Porque no se me olvide nada tampoco. Y... y ya está. No sé si se me olvidó. Mi marido ha tenido que ir a llevar las mesas. Porque... como viene también mi hermano en el coche. Y que tenemos que llevar 40.000 cosas. Eh... no caben ni las mesas. Porque las mesas son grandes. Son dos. Entonces la ha tenido que ir él a llevarlo. Y estoy esperando que... que me recoja. Así que... estará ya al llegar su pongo yo. Su pongo yo. Y me voy a terminar de... Bueno, arreglar. Yo me voy a ir así cómoda. ¿Sabes? Con mi... con mi pantaloncito de... De premamá este cortito. Que me compré. Y mirad que bartolita. No miréis mi casa por favor. Que no... hoy no... Hoy sí que no he hecho nada. Yo he hecho todo mucho. Pero hoy no voy a hacer nada en mi casa. Porque voy a estar todo el día afuera. Entonces para qué voy a hacer cosas en mi casa. Así que... pues eso. Y... voy a ir así fresquita. Porque hace muchísima calor. Y a ver por si me va a dar calor lo rizo. Así que... Con el pelo suelto. Que yo... Siempre me gusta estar con el pelo recogido. Pero como me recoja el pelo. Entonces ya se me van los rizematos bien. Pero bueno. No me enrollo más. Porque hoy va a ser... Seguramente va a ser un vídeo largo. Creo. No lo sé. Depende de lo que grabe. Y eso nada. Que nada. Que luego... Os voy a enseñar todas las cositas. Que íbamos preparando. Y... Y ya está. A ver. A ver. A ver. A ver qué pasa. ¿Qué pasa hoy? Que... Cómo sale todo. Espero que salga bien. O luego... Luego sigo contando y enseñando cositas. Pues ya estamos por aquí. Mis rizos ya... Están ya... Caídos. A ver si me da tiempo. Porque madre mía. Eh... De retocar un poquito. Y me tengo que retocar todavía el maquillaje. Y mirad. Cómo está todo. Obviamente. Cuando esté... La otra. Mi hermana por ahí. Cuando esté todo listo. Cuando esté todo listo. No sé yo mejor. Pero lo que enseña todo por encima. Mirad. La que estamos liando. Hemos puesto decoración por aquí. Esto luego os cuento. Aquí vamos a poner la comida. Aquí está mi hermana. Terminando de colocar la cosita. Esta otra mesita. Esta... Aunque... Hola. Aunque se vea de otro color. Es azul. ¿Vale? Y aquí... La rosa. Mirad. Mirad. Ah. Estas cositas. Me van a hacer los regalitos. Que son las pulseras. Hay que marceler en la cámara. Son las pulseras. Mirad. Ha venido un patito. ¿Qué acabé de comer? Un pato, pato. ¿Me está diciendo que hay que comer? Sí. Ha venido de visita. Bueno. He puesto un poquillo mejor la cámara. Mirad. Qué mono está quedando todo. Ahora tenemos que poner las chuchas todavía ahí. En el pincho. Bueno, lo hemos pegado todo porque hace un poquito de viento. Y eso es lo que yo iba a decir. Que hemos puesto para el regalito. Para que la gente coja lo que elija. Si es niño o niña. Si cree que es niño o niña. Entonces lo hemos puesto aquí. Para que lo cojan. Y también vienen en chapita. Que está muy gracioso. Y aquí son el de el rosita. El de niño. Que está súper gracioso. Es súper gracioso. Ay, ya está mampón. Y eso. Mira. Mira. Es que es muy mono. Es mi mono. Todavía faltan unas cuantas cositas. Pero bueno. Cuando esté todo listo. Cuando ya esté todo listo. Ya os haré todo más bonito. Y ya está. Que os quiero grabar antes. Es que me enfaleo aquí. Quiero grabar. Mira. Por cierto. Mira. El espacio. Bueno. Queremos hacerlo ahí. Por aquí. Lo del tema del humo. Porque como lo hagamos aquí. Que esto es la serie de jade. Lo vamos a poner todo. De color azul o rosa. Como que no. Entonces lo queremos poner ahí. Lo más lejito posible. Entonces nada. Ya terminé de arreglar. Y ya. Cuando esté todo listo. Eh. Eh. Bueno. Pues hago foto. Y lo hago. Lo grabo todo mucho mejor. Así que nada. Todo perfecto. Pues ya estoy arregladita. Mira. Me he puesto un ojo azul. Y otro rosa. Ya me he puesto un vestido blanco. Y. Ah. Mira. Han llegado. Y mirad como va todo. Ahora después. Un señor más cositas por allí. Que hay una cosa muy interesante. Mirad. Lo que hemos preparado aquí. Hemos puesto. Hemos comprado un muñeco. Le hemos puesto un paña. Un paña de verdad. Pero le hemos puesto un plachiquillo evidentemente. Porque no es higiénico. Y le hemos puesto guacamole. Y nacho. Que es súper gracioso. Que es súper emocionante. ¡Suscríbete! 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 Que no ve que paliza No ve que paliza Pero bueno, pues nada Espero que os haya gustado Y os seguiré contando